Alerta sanitaria en Tucumán. El Ministerio de Salud, precisamente esa provincia, informó la detección de un brote de neumonía bilateral en seis pacientes, sin que hasta ahora se haya determinado su origen y etiología. Como consecuencia de este virus, murieron dos y tres personas permanecen internadas en grave estado. Una paciente que es personal de salud se encuentra con aislamiento en su domicilio, con un cuadro no severo. El Ministro de Salud Provincial, Luis Medina Ruiz, explicó que se hizo un seguimiento a los contactos estrechos, mientras que el sanatorio privado permanece en aislamiento. En conferencia de prensa, el titular de la cartera explicó que esta enfermedad genera una neumonía bilateral en los pacientes afectados. Son cuadros respiratorios habitualmente fiebre, tos, disnea, falta de aire. Un cuadro pseudogripal, afirmó. El Ministro confió en que en pocos días se van a tener los resultados de la investigación y señaló que además de los estudios realizados en la provincia, se enviaron muestras al Instituto Malbrán en Buenos Aires para que se analicen otros posibles gérmenes.